¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la zona que delimita la provincia donde se encuentran? ¿Cuántos de ustedes consideran esa zona como un límite geográfico? ¿Y cuántos de ustedes la consideran un límite mental? ¿Esta zona delimita el sector que ha sido su hogar, su residencia o delimita su zona de confort? Quizás nunca se lo han preguntado, pero repasemos un poco. Un límite es una separación entre dos territorios o naciones. Lo habitual es que la noción de frontera haga referencia a algo que es físico, que es real. Como una muralla, un alambrado, algo que podemos ver y tocar. Mientras que la noción del límite se refiere a algo que es completamente imaginario, simbólico. Un límite en psicología es una represión que no necesariamente es negativa. Se puede llegar a ella desde lo corporal o lo espiritual y puede ser legal, social, física, mental, imaginaria. También existe en psicología el término zona de confort, que se refiere particularmente para hacer referencia a un individuo que no puede desempeñar una tarea o un rol, un trabajo, por estar fuera de su control o de su dominio. Este término psicológico se acudió en los años 20 y se usaba dentro de la psicología del desempeño. ¿Se entiende un poco cómo se relacionan ambos términos? La zona de confort y los límites. Mucho se habla de cómo algunos comportamientos o conductas se originan por estar permanentemente en una zona de confort y cómo es importante que salgamos de allí. Yo quiero contarles hoy a ustedes mi experiencia con la zona de confort y por qué estoy en completo desacuerdo con este planteamiento. La muerte de mi madre, recientemente, después de batallar dos años contra el cáncer, me hizo consciente del valor de las oportunidades en la vida. Me hizo reflexionar también, muchísimo, sobre la responsabilidad que tenemos cada uno, sobre nuestra decisión personal de permanecer en una zona de confort o salir de ella. Para mí, en la vida, mi primera zona de confort estaba situada sobre el río Tabasará. Como uno podrá imaginar o presumir, este parece ser un límite geográfico. Para mí no era un límite geográfico, era un lúmental. Curiosamente, era uno del que quería salir, que quería abandonar. Y mi estímulo principal era mi deseo de superación académica. Porque sí, a uno le pueden dar ganas de cruzar una zona de confort o un límite, solo por curiosidad, no necesariamente por una molestia o a partir de una incomodidad. Hace 14 años, tomé la decisión y crucé esa zona de confort, crucé ese límite. Y me desplacé a exactamente 439 kilómetros de distancia para continuar mi formación académica. Estaba empeñada en que, en paralelo, tenía que construir una carrera profesional. Un camino que me llevara y me impulsara tras ese sueño, tras esas ganas de desarrollo personal. Es así como tuve la oportunidad de trabajar con más de 18 marcas en 8 industrias completamente distintas. Estoy segura que este número les parece bastante alto, ¿verdad? Y se tienen que estar haciendo dos preguntas de mí. Uno, ¿cuántos años tengo? Y dos, ¿cuál es el promedio de rotación laboral de mi carrera profesional? Porque sí, son números que intrigan un montón. Pues ninguna de esas dos cosas es tan interesante como los más de 500 proyectos que he tenido oportunidad de desarrollar. Ni de las personas que he conocido en el camino y con las que he tenido oportunidad de colaborar. Estar en esta zona de confort no existió para mí. Muchos asesores de carrera profesional te recomiendan que te quedes en el mismo lugar por mucho tiempo. Que construyas una gran carrera en la misma empresa. No está mal. Es completamente válido. Pero yo lo veo como una zona de confort y nunca ingresé en ella. Por mucho tiempo me torturé. Y sentí que era un completo fracaso. Porque no era capaz de contar esta historia de permanecer tanto tiempo en el mismo sitio. Y eventualmente comprendí que la perspicacia de mi intelecto tenía mayor valor. Este interés en querer siempre aprender era lo que me impulsaba a aprender desde cero. A cambiarme de una industria hacia la otra y aprender desde la nada. Y que también me lleva a por lo menos involucrarme en tres proyectos en simultáneo. Es un montón de trabajo. Tomar esta decisión requirió de mí concentración, tiempo, dedicación. Y en una decisión muy personal, opté por dedicar todos mis recursos como individuo, como ser humano, a mis más de 500 proyectos profesionales y académicos. Y no, no es como ustedes están imaginando. Esta decisión no tuvo absolutamente nada que ver con alguna experiencia pasada de la vida en pareja ni con ningún amor viejo no correspondido. Fue una decisión consciente. Yo sabía que estaba ingresando en una zona de confort. Y me establecí en ella porque me permitía tener un balance, porque me permitía disfrutar de lo que estaba haciendo. Mucho se dice que este es un desafío, que es un reto, que debes de moverte de allí. Te invitan a cuestionarte, te invitan a moverte. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa si no me quiero mover? Se explica que fuera de la zona de confort hay una zona mágica que se llama pánico. Y cada vez que lo escucho yo me pregunto, ¿cómo es que el pánico puede ser mágico? Porque a mí por lo general el pánico me paraliza. En la zona de confort están domiciliados todos nuestros miedos y nuestras excusas. Que por lo general están alimentadas por la opinión de externos. De la sociedad, de los amigos, de los conocidos, de la familia, del entorno, de las personas que les gusta dar consejo a todos los que están alrededor. Y que merman nuestra capacidad, que merman nuestra confianza. De que sí podemos lograr todo lo que nos propongamos. Porque nosotros les damos permiso. Les damos un espacio. Y las dejamos tomar sitio en nuestras vidas. Para cruzar de la zona del confort a la zona del aprendizaje, hay que explorar. Hay que tomar pequeños pasos. Hay que aprender. Hay que comparar. Hay que sentir. Hay que experimentar. Eso hace que nuestra zona de confort se expanda y se vuelva más tolerante. Lo aprendido originalmente se une con lo aprendido nuevamente y se une. Se junta. Se expande. Nada se pierde. Simplemente ganamos más conocimiento. Ganamos más certeza. Ganamos más confianza. Todo fluye. Se dice muy fácil. Plantarle cara al miedo se dice muy fácil. Pero realmente lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con cada cosa nueva que experimentamos. Leer un libro nuevo. Conocer a una persona. Probar una comida nueva. Cambiarse de trabajo, en mi caso. Lo estamos haciendo todos los días. No es obligación salir de la zona de confort. Lo que sí es importante es que siempre nos cuestionemos. ¿Qué pasa si no me desplazo de donde estoy? ¿Qué gano si tomo la voluntad de moverme y desplazarme un poquito más allá de mi comodidad? ¿Qué pierdo si no hago nada? Si me quedo aquí. Nos vamos a encontrar en la vida con múltiples zonas de confort y con múltiples límites que nos vamos a construir nosotros mismos. Vamos a seguir escuchando y nos vamos a limitar. Eso pasa. No hay ningún pecado en ello. Pero tampoco hay la obligación de salir siempre. Tenemos que empoderarnos de nuestras decisiones. Abrazar a nuestros límites y reflexionar sobre ellos. Sobre hacia dónde queremos desplazar nuestras vidas. La fortaleza más grande, la habilidad más grande que vas a tener siempre en la vida es la habilidad de transformarte. De tomar tu vida y responsabilizarte hacia dónde quieres desplazarla. Esto, en muchos ecosistemas y muchas disciplinas, se conoce como el proceso de innovación. Y lo escuchamos y pensamos que es solamente aplicado a un producto, a un servicio y no a nosotros mismos. Pero sí, cada vez que decidimos a dónde queremos estar y a dónde nos queremos mover, estamos haciendo un proceso de innovación para nosotros mismos. Cuando muera, solo hay dos personas que voy a querer que estén orgullosas de mí. Mi yo de los cinco años, que tenía un montón de ganas y de ideas y de sueños de cómo vivir su vida. Y mi yo de los 90 años, que espero que haya disfrutado de una vida enriquecedora. Mientras tanto, me voy a seguir cuestionando y voy a moverme, a desplazarme fuera de la zona de confort cuando estar en ella ya no me haga feliz y no me satisfaga. También voy a escoger quedarme en ella cuando esté disfrutando lo que estoy haciendo, cuando me ayude a disfrutar el viaje que es esta vida. Y ustedes, ¿qué van a hacer? Gracias.